Le decía yo, según los reportes que tenemos hasta ahora, confirmados por las autoridades locales de Ciudad Madero, son 11 personas fallecidas, se llevaban a cabo cuatro bautizos simultáneos. Esto ocurrió el domingo pasado, un día además muy común en el que las familias van a misa, en el que las familias están precisamente reunidas en la iglesia y desafortunadamente ocurre esta tragedia. Se viene abajo el inmueble. Mónica Segura está con nosotros. Josefina nos iba a tomar la llamada. Entiendo que no está con nosotros, pero sí está usted, señora Mónica Segura. Gracias por la confianza. Buenos días. Señora Mónica, ¿usted estaba durante la misa, durante estos bautizos? Bautizos. ¿Qué pasó, señora Mónica? ¿Dónde se encontraba usted? ¿Qué sucedió en el momento del colapso del techo? Bueno, nosotros nos encontramos en la misa de bautismo. Estábamos en la tercera banca del lado izquierdo. Ajá. La misa llega casi a la mitad, se cae una viga, se escucha el estreno y unos segundos después se desploma todo el techo. ¿Cómo logró usted salir, señora Mónica? Pues, el mismo techo nos empujó hacia la pared. Lamentablemente, pues, no todos tuvimos la misma suerte, incluida a mi hija. Ella sí le alcanzó a caer escombros. Todos los demás, pues, salimos como pudimos por las ventanas. Algunos, pues, tuvieron cortes, golpes. Señora Mónica, ¿usted perdió algún ser querido? ¿Tiene algún ser querido herido? Gracias a Dios, no hemos perdido a nadie. Mi hija la logramos sacar. En cuanto la pudimos sacar del escombro, pues, nosotros nos dirigimos al INSS. Así que ella está con atención médica ahorita. Ok. Y, señora Mónica, entiendo que no se escuchó nada previo a que se vino abajo el techo, sino que fue de un segundo a otro. Sí, fue un segundo a otro, como le comento. Simplemente se cayó en la viga, en los grandes y enseguida al techo. ¿Usted ya había estado en esta iglesia, señora? Sí, hace dos años. Hace dos años. ¿Y había sabido usted de algún riesgo que corría el inmueble? No, ninguno. De ninguno. ¿Se quedó usted minutos después? Entiendo que, pues, fueron minutos, además, críticos, pues, para ayudar a salir a quienes quedaron bajo los escombros, a rescatar a quienes estaban bajo el techo y las paredes que se vinieron abajo. ¿Usted estuvo ayudando allá, señora Mónica? ¿Sus familiares lo hicieron? Mi familia, como le digo, todos salimos. En cuanto logramos sacar a mi hija, pues, todos nos dirigimos al seguro para que la revisaran, porque mi hija tuvo una total fractura de su brazo. Ajá. Y, pues, era una fractura expuesta que estaba desandrando. Así que, pues, lo último en lo que nosotros pensamos realmente fue en quedarnos ni a esperar ayuda y, pues, lamentablemente, pues, tampoco han seguido botando personas, porque en esa situación como padres, pues, lo primero siempre van a ser más precitos. Totalmente. ¿Y cómo está ahora de salud después de esta fractura expuesta? ¿Ya recibió atención médica? ¿Ustedes están pendientes de ella? ¿Cuál es el reporte médico que usted ha recibido? Ella se encuentra todavía como paciente grave en área intensiva. Ajá. Fue un colapso pulmonar del lado izquierdo. Ajá. Su pulmón derecho también presenta un daño. Estamos esperando que no presente complicaciones. Y, pues, su brazo ya fue tratado también. También estamos esperando que la niña siga reaccionando favorablemente. Como le digo, fue una fractura total. Su herida está expuesta. Hasta el momento no se han presentado infecciones que puedan dañar la intervención que ya tuvo. Ok. Bueno, señora Mónica, pues, esperemos que se recupere pronto su hija. Le mando un abrazo a usted, a toda su familia. Siento mucho lo que pasaron y muchas gracias por compartir su testimonio. Estos segundos y estos minutos tan trágicos que se vivieron ahí en Ciudad Madero, señora. Muchas gracias. Gracias. La señora Mónica Segura, desde Tamaulipas. Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión. Gracias.